¡Exacto! Vamos a compicar el... A ver... Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos bien? Bien. Creo que aquí ya me están viendo. Ya, ya me están viendo. Ok. Pues bueno, ¿estamos listos? Un segundo. Listo. Ok, vamos a comenzar. Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con esta conferencia por Facebook Live, tanto en la página del Tango Toro Montesinaí, como en la página también de Enlace Judío. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes a distancia por la situación en la que vivimos esta conferencia y espero que sea de total agrado de cada uno de ustedes. La verdad que jamás me había tocado dar una conferencia sin público, presente y en vivo, pero esperemos en Dios que Besrat Hashem todo regrese pronto a la nobilidad y podernos ver a la cara, frente a frente y mostrar nuestro cariño de cerca. Mientras tanto, a la distancia, vamos a empregar esta clase de Torah para cada uno de sus hogares y espero que sea de su agrado y que les guste mucho. El tema del día de hoy le pusimos cómo darle power a tu tefila, es decir, cómo darle fuerza a la tefila, a los rezos diarios que hacemos. Y para comenzar, a mí me gustaría puntualmente definir qué quiere decir tefila, qué quiere decir rezar, porque muchas veces creemos que rezar se limita a leer un texto establecido en un sigur, en un libro como tal. Y sí, eso es tefila, pero no se limita a eso. Es decir, el hijo del Rambam, que se llama Rabbi Abraham Ben Rambam, él, para mi punto de vista, dijo la definición más exquisita que yo he escuchado en mi vida sobre el concepto de tefila, sobre el concepto del rezo. Y él dijo así, rezar o hacer tefila es una plática diaria y constante con tu creador. Es decir, que tengas la capacidad de conectarte con Dios y hablar con Él en cada momento del día, por cualquier circunstancia que te suceda o que necesites, eso quiere decir tefila, aún siendo en tu idioma y estando en el lugar donde estés. De todas las mitzvot de la Torah, dice el Zohar Akadosh, que es el libro escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, es el libro más profundo que existe. Rabbi Shimon Bar Yochai nos dice que la tefila es que neged kulam, quiere decir la tefila, el rezo, equivale a todas las mitzvot de la Torah. Cuando la persona reza, es como si en ese momento está cumpliendo con todas las mitzvot de la Torah, con las 613 mitzvot. ¿Sabes qué pasa, Rabino? Que dicen que no se escucha bien, yo creo, por el eco. Por el eco, puede ser. ¿Habrá manera que a lo mejor lo hagamos quizás un poco más allá o afuera de acá? Sí. Y si quieres yo lo detengo. Sí, sí, sí. Entonces. Vamos a poner un tantito en pausa. Ok, estamos yendo a un lugar donde se vea mejor. Y retomamos un poquito. Gracias. A lo mejor aquí hay menos, sí, de hecho hay menos luz también. No importa, está bien. No, está bien. A ver aquí. ¿Cómo me ven por ahí? Me ven muy oscuro. Ahí estoy. ¿Sí? Sí, ahí estamos. Ok. ¿Quieres? Un segundito, señores. Ay, muchas gracias. Para que no estemos. Ahí estamos. Ok. Creo que ahí está perfecto. Si quieres yo me lo agarro. Ahí está, va a estar muy bien así. Y pues bueno, ahí estamos. Nuevamente hola a todos. Buenas noches. Vamos a retomar entonces el tema de la plática del día de hoy, que es cómo darle fuerza y poder a tu tefilá, a tus rezos. Estábamos platicando. Estábamos platicando que de todas las mitzvot de la Torah, una de las más poderosas, de las más grandes, es justamente la tefilá. El rezo, Rabi Shimon Bar Yochai, nos dice que la tefilá equivale a todas las mitzvot de la Torah. Cuando tú haces tefilá, equivale a las 613 mitzvot. De tal forma que la persona que reza puede entender que tiene una conexión directa con Akadosh Baruch Hu, con su creador. Yo les voy a decir una cosa. Normalmente una mitzvah quiere decir orden, una orden. Cuando la persona acata una orden de su jefe, de su patrón, del trabajo, bueno, pues está haciendo su trabajo como tal. Eso es cumplir una mitzvah, cumplir con lo que te toca como judío. Pero la diferencia de cumplir con la mitzvah de tefilá es diferente, porque la mitzvah de tefilá no nada más es cumplir con una orden que te da el patrón, el jefe, sino es poder platicar y conversar con él a la hora que quieras, como dijimos al principio de la clase que Rabi Abraham, el hijo del Rambam, solía decir que la tefilá es ser capaces de poder platicar con tu creador cuando tú lo desees, cuando tú quieras y cuando lo necesites. Pero la pregunta con la que vamos a comenzar la clase el día de hoy es justamente esa. ¿Cómo le puedo dar más fuerza? O sea, ¿existe dar más fuerza a la tefilá o la tefilá es tefilá normal, tú rezas y Dios decidirá si te lo concede o no? Es decir, ¿puedo yo provocar que se acrecenten las probabilidades de que Dios me conceda mis rezos y que le dé mucho más poder y más fuerza a la tefilá? La respuesta, señores, señoras que nos están viendo y escuchando, la respuesta es sí, sí se puede. La pregunta es ¿cómo hacerlo? El día de hoy yo preparé siete puntos principales, cómo la persona puede darle fuerza a su tefilá, cómo la persona puede darle power a sus rezos. Punto número uno. Está escrito en la Torah que cuando la persona reza con alegría, su rezo es imparable, tiene muchísimo poder. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes saben, tenemos nuestras costumbres cuando un novio y una novia se casan, las personas que acuden a la boda se acercan a ellos a pedirles bendiciones. O también, por ejemplo, un sandak, una persona que se sienta el día del brit milá de un bebé, de un bebé varón, se sienta en la silla y le ponen al bebé en las piernas para hacerle ahí la circuncisión. Este sandak también, terminando la mitzvah del brit milá, se le forman una fila de cientos de personas o de las personas que hayan en ese lugar en ese momento para pedirle bendiciones. ¿Por qué? ¿Por qué se acostumbra que el novio, la novia, el sandak, hasta me atrevo a decir una persona que está festejando su cumpleaños, también podríamos decirlo, sopla las velitas y pide un bonito deseo, pero la Torah dice que más allá de soplar las velitas y pedir un bonito deseo, es facultad de aquella persona que está cumpliendo años de dar bendiciones y dar buenos deseos a los demás. ¿Saben cuál es el común denominador de esto? El común denominador es que cuando la persona está muy contenta, tienes una alegría muy grande en tu corazón, como por ejemplo el día de tu boda, como por ejemplo ser sandak de tu nieto, como por ejemplo festejar tu cumpleaños, cuando tienes una alegría inmensa en el corazón, es entonces que la persona tiene las puertas del cielo abiertas para poder pedir lo que quiera. Por eso se acostumbra a que ellos den bendiciones, pero no nada más a que den bendiciones para los demás, habría que aprovechar ese momento para rezar y pedir bonitos deseos y buenas cosas para ti mismo, para ti, para los tuyos, cuando abras tu corazón, cuando tengas una alegría inmensa, estate por seguro que las puertas del cielo están abiertas para ti. Entonces tip número uno para darle más fuerza y más poder a tu tefilá es reza con alegría, no necesitas esperar el momento de tu boda o de la boda de tus hijos o de ser sandak o del brit milán, el nacimiento de un hijo o de festejar un cumpleaños, no necesitas esperar esas circunstancias, simplemente si tú logras ser feliz en la vida, si tú logras estar contento y tener un momento de alegría, de plenitud inmensa en tu vida y en tu corazón, yo te aconsejo que en ese momento que tengas el corazón lleno de alegría, le pidas a Dios lo que quieras por ti y como dicen por ahí, por todos tus compañeros también. A decir verdad, ese es el punto número uno. El punto número dos, me gustaría transmitirlo con toda puntualidad y certeza. El punto número dos lo voy a limitar a una palabra, corazón. Si en el punto número uno les dije que hay que rezar con alegría y pedir con alegría, en el punto número dos hay que hacerlo también con corazón. ¿Qué quiere decir? Con amor y con cariño. ¿A qué me refiero? Les voy a explicar esto por medio de una historia que les va a quedar entonces muy muy claro. Había un jaján hace más de 300 años que se llamó el Valshemtov. El Valshemtov fue un rabino muy importante que nació en Ucrania y él comenzó el movimiento jasilco en el mundo. Era un rabino muy muy grande que tenía visiones mucho más allá de las que nosotros solemos tener. Nuestra visión es limitada, la de él era casi ilimitada. Tenía visiones más profundas que cualquier otro ser humano. Lo que sucedía con él una vez al año era de verdad para sorprenderse. Cuando llegaba el día de Kipur, él hacía un rezo muy especial en la sinagoga que le tocaba hacer, él dirigía. Y Motzae Kipur, es decir, la noche en la que terminaba Kipur, se metía a acostar después de cortar el ayuno, como cualquier otra persona, se metía a acostar y durante muchos años, esa noche en la que dormía, Dios le mandaba en sueños, nada más y nada menos, a Eliyahu Anabí. ¿Y qué le decía Eliyahu Anabí en los sueños al Valshemtov? Le decía, que sepas que tu rezo del día de Kipur fue el número uno. Fuiste el primer lugar, te ganas la medalla de oro completamente. Y entonces el Valshemtov cada año se llenaba y se jactaba de alegría y de felicidad de entender que su rezo llegó hasta el trono celestial, que llegó hasta Dios por ser el rezo número uno y el más poderoso del mundo entero. Así fue durante muchísimos años. Sin embargo, llegó un año donde se le aparece Eliyahu Anabí en sueños al Valshemtov y le dice, ¿qué crees? Este año no fuiste el número uno, este año me da pena decirte, pero fuiste el número dos. Alguien te ganó ese rezo del día de Kipur, alguien lo hizo más profundo, más fuerte, más elevado que lo que tú sueles hacer normalmente. Y entonces el Valshemtov, sorprendido, dijo, bueno, quiero saber quién es este hombre o esta mujer que me ganó en mi rezo de Kipur y en el sueño mismo le dijeron el nombre de la persona y la dirección donde lo podía encontrar. Entonces ustedes se imaginarán, a primera hora, al otro día, se levanta de la cama y lo primero que hace después de hacer tefilá, obviamente, es ir luego, luego a esta dirección donde apareció en sus sueños a ver quién es este hombre que rezó más grande que él. Le toca la puerta y abre un hombre normal, común y corriente, como cualquiera de nosotros. El rabino, el Valshemtov, esperaba ver algún jazid, algún rabino muy grande, pero no, para sorpresa de él, vio a una persona normal. Cuando le dice, oye, ¿cuál es tu nombre? Y le dice el nombre, coincide con el nombre que le dijeron en los sueños. Entonces, el Valshemtov sabía que no estaba equivocado, que era ahí donde tenía que indagar qué es lo que sucedió. Pasó a la casa y le dijo, ¿me puedes explicar, por favor, quién eres? ¿A qué te dedicas? Le dijo, no, con mucho gusto te explico, pero no soy nadie especial, soy una persona honesta, soy una persona trabajadora, soy carnicero. Y le dice el Valshemto, ¿me puedes decir a dónde fuiste a rezar ayer en Kipur? ¿Y qué rezo hiciste, por favor? Le dice este hombre carnicero, le dijo, la verdad, me da mucha vergüenza decirle, yo no soy observante, no soy ortodoxo, y no suelo rezar porque ni siquiera sé rezar. Dice, y entonces, ¿cómo? Si no sabes rezar, Dios no se equivoca, y el Yahua Navi tampoco se equivoca, y me mandaron en sueños que el rezo más grande y poderoso lo hiciste tú este año. ¿Me puedes decir qué hiciste? Este hombre carnicero le dijo, te voy a decir lo único que hice, con toda la vergüenza y humildad del mundo. Ayer estaba en Kipur ayunando, pero estaba en mi casa. No fui al templo, no fui a la sinagoga por no saber rezar, no quería pasar vergüenzas y preferí quedarme en mi casa. Pero sentí una necesidad inmensa, enorme, de rezarle a Dios y conectarme con Él en este día tan sagrado y tan especial. Y entonces me paré en la sala de mi casa y le dije a Dios, Dios, no sé rezar, lo único que sé es el Aleph Bet, y ni siquiera todo el Aleph Bet. Me sé las primeras diez letras del abecedario hebreo. Aleph Bet, Giman, Dalet, Hei, Bab, Zayn, He, Tet, Yud. Solamente esas diez letras son las que me sé y esas letras te las quiero entregar a ti de todo corazón. Y empecé a recitar, a leer o a rezar las letras desde el Aleph a la Yud, las saqué de mi boca una y otra vez. Le dije, Dios mío, te entrego mi corazón y esto es lo que sé hacer, esto es lo que sé rezar y esto es lo que te puedo entregar de todo corazón, con todo amor y con todo cariño. Al final de que recitó varias veces estas diez letras, el hombre carnicero le dijo a Dios, Dios, con esas letras tú forma palabras y con esas palabras forma frases y enunciados para construir un rezo entero. De todo corazón te lo pido. Le dijo el Baal Shem Tov a este hombre, que sepas que esas diez letras que repetiste una y otra vez fueron el rezo más grande y poderoso del mundo este año en Kipur hasta me ganaste a mí el Baal Shem Tov. De tal forma que lo que vemos muy puntual de aquí es que una persona que reza con corazón, a veces a lo mejor no pronunciamos bien lo que está escrito en el texto, en el Sidur, a veces no ponemos las comas o los puntos. Claro que hay que ser mejores cada vez y hay que aprender y hay que informarnos para cada vez ser más estrictos en nuestra pronunciación, en la gramática hebrea, pero créeme que si no lo haces, pero lo que sí haces es entregar tu corazón en cada letra y en cada palabra que sacas de tu boca, Dios agarrará ese rezo y lo hará el rezo más poderoso del planeta Tierra. Entonces, llevamos dos de siete. Número uno, rezar con alegría. Número dos, rezar con corazón, rezar con amor. Número tres, extraordinario. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona llegue a hacer cosas extraordinarias en su vida, eso le sirve como mérito para darle punch, para darle power, como dijimos en el título de la conferencia, a las tefilotas nuestros rezos. Les voy a explicar de qué se trata. El rey David le decía a Dios común y periódicamente, tefilale David y Hasidán. Escucha la tefilá, el rezo de tu siervo David a Melech, el rey David, porque yo soy un Hasid. ¿Qué quiere decir ser un Hasid? Un Hasid hoy por hoy lo vemos como si fuera un hombre con un frac, con un saco largo, con medias blancas, con el tzitzit por fuera. Para nosotros socialmente eso es lo que representa un Hasid, pero para la Torah un Hasid no es necesariamente eso. Hasid es una persona que llega a hacer cosas extra de lo normal, fuera de lo normal. Por eso lo digo extraordinario. Lo ordinario es lo normal, extraordinario eres fuera de lo normal. ¿Por qué el rey David se llamaba extraordinario? Les voy a explicar en breve. Cuando, por ejemplo, siendo rey, el Talmud nos dice que los reyes por derecho real, por leyes de realeza, tienen derecho de levantarse cuatro horas después de haber comenzado el día. Es decir, si el día comienza a las seis de la mañana, él por derecho, derecho real, y nadie le podía reclamar una sola palabra, era su derecho de levantarse a las diez de la mañana. Por eso cuando una persona duerme largo y tendido, ¿qué dices? Dormí como rey. ¿Por qué dormiste como rey? Porque sí, porque los reyes tienen el derecho de dormir más tiempo que las personas comunes. El rey David, sin embargo, con todo y ese derecho que él tenía, está escrito, el rey David se paraba a medianoche, todas las noches, a alabar a Dios. Díganme si no es esto un acto extraordinario. Oye, tienes chance de acuerrarte a las diez de la mañana y te paras a la una de la mañana para rezarle a Dios, eso te hace extraordinario. Otra cosa, por ejemplo, el rey David, normalmente un rey, cuando salía su ejército a la guerra, su nación a la guerra, el rey no sale al frente de guerra, el rey está sentado en su trono, le están echando aire, se está aire con palmeras, se está comiendo uvas y él está muy tranquilo mientras su gente a lo mejor se está matando o se está debatiendo entre la vida y la muerte. El rey David, cada una de las guerras que tenía, decía, si mi ejército va a salir a la guerra, yo no tengo por qué estar exento. Y él se iba al frente de guerra. Díganme si esto no es un acto extraordinario fuera de lo normal. Y el rey David le decía a Dios, escucha mi rezo porque mi rezo es muy poderoso ya que soy extraordinario. De aquí yo extraigo el mismo concepto y el mismo mensaje. Cada vez que te muestres extraordinario en la vida, reza, aprovecha a pedir algo porque ese mérito de haber hecho algo extra, algo fuera de lo normal, algo más allá de lo común, eso le da mucho poder a tus rezos. Y les voy a decir dos cosas muy puntuales en las cuales puedes aprovechar esto de lo que estamos hablando. Una, está escrito en el Talmud, en el tratado de Babakama, toda aquella persona que pide por su compañero primero, aunque sea que tú flaqueas y careces de la misma cosa que tu compañero, pero en vez de pedir por ti, pides por tu compañero, ahí Dios te responde a ti primero. díganme si esto no es un acto fuera de lo normal. Es decir, cuando una persona necesita algo, pues pide primero por él porque tú lo necesitas, pero si tú sabes que un compañero tuyo necesita lo mismo que tú y en vez de pedir por ti, pides por él, entonces eso llama mucho la atención de Dios que estás haciendo un mérito extraordinario fuera de lo normal porque lo normal es pedir por ti. Hiciste algo fuera de lo normal y pediste primero por tu compañero, Dios le da mucho poder a tus presos, Dios le da mucho poder a tu tefilá por ese simple mérito. De la misma forma, por ejemplo, está escrito que una persona que lo avergüenzan en público y en vez de reaccionar a esa ofensa y regresar la vergüenza al compañero e insultarlo y reaccionar de manera loca, vamos a decir así, la persona actúa de forma extraordinaria, fuera de lo normal, fuera de lo natural y agacha la cabeza y se come la respuesta en buen sentido y en ese momento se queda callado y no hace un pleito de eso, Dios dice en ese momento pídeme lo que quieras que tienes las puertas del cielo abiertas, pero el concepto es el mismo, lo natural, lo ordinario es que regreses el insulto, es que regreses la ofensa para avergonzar al que te avergonzó. Si actúas fuera de lo normal y te callas la boca y estás en silencio, en ese momento Dios dice tuviste un acto extraordinario, yo voy a tener un acto extraordinario contigo y te voy a abrir las puertas del cielo para que pidas lo que quieras. Entonces, punto número tres, cómo darle más fuerza, más power a tu tefila es actúa de manera extraordinaria, haz más allá de lo que te toca, da un extra, un poquito más allá del alcance y créeme que Dios abrirá las puertas del cielo para ti para que pidas lo que quieras. Y vamos, pide con alegría, pide con corazón y con amor y pide cuando lleves a cabo actos extraordinarios. Punto número cuatro. Voy a sacar mi acordeón en estos momentos para recordar cuál es el punto número cuatro. Aquí lo tengo ya. Está escrito en el Ashray Yushbeveteha. El Ashray Yushbeveteha es un salmo que el mismo Rey David que mencionamos hace rato nos transmitió. El Rey David dice en el Ashray Yushbeveteha que es un salmo que mucha gente le gusta porque es un salmo que tiene en orden alfabético una alabanza con cada letra hacia Dios y en este salmo el Rey David dice así con la letra Kuf Karov Adonai Lejol Koreab Lejol Asheri Kraúv Veme Llamen a Dios pero cuando lo llames Asheri Kraúv Veme lo tienes que llamar con verdad. ¿Qué quiere decir? De manera honesta de manera verdadera cuando le vayas a pedir algo a Dios pídeselo de verdad y yo pregunto aquí ¿qué quiere decir pedir de verdad? Ni modo que la persona que está sana completamente pida refuaje para él y sea una mentira nadie va a pedir cosas que no necesita nadie va a pedir cosas de mentiras todos los que pedimos pedimos algo de verdad entonces ¿a qué se refiere el Rey David en este salmo? Que pidas de verdad pedir de verdad significa entendiendo que el único que tiene la solución de tu problema de tu necesidad el único que puede llegar llenar la carencia que te falta es Dios y me voy a explicar más muchas veces cuando tenemos una necesidad cuando estamos en un aprieto cuando estamos viviendo una dificultad claro que confiamos en Dios que nos va a sacar adelante de eso pero a la vez no solamente confiamos en Él a la vez confiamos o en el abogado o en el doctor es decir en las personas que nos rodean y claro que ellos son mensajeros de Dios para curarnos para salvarnos para ayudarnos etcétera sin embargo la salvación no está en ellos la salvación está plena y absolutamente al 100% en Akadosh Baruj y solamente Dios por medio de estos emisarios terrenales te manda esta solución si la persona de verdad entiende que la salvación plena y completa está en Dios y cuando reza reza de esa forma entendiendo que el único que lo puede ayudar es Dios sin tener fe en nadie más que en Dios ese rezo tiene muchísimo poder una vez un Admur un Admur es un jajam muy grande de la ciudad de Gur que daba y repartía Berajot como si repartía pizzas repartía Berajot por doquier y sus Berajot sus bendiciones parece que tenían mucho poder y tenían mucha solución para la gente que las pedía en una ocasión le llamó su hermana que no vivía en la misma ciudad que el jajam y le dijo estoy pasando por una situación muy difícil si no es que la más difícil de toda mi vida te pido por favor que me des una cita para recibirme y darme una veraja al jajam le dijo si cuando quieras pusieron una fecha pusieron una hora la señora viajó con su hermano de ciudad a ciudad durante horas para encontrarse con su hermano el Rabino y que le den una bendición para la necesidad que tenía en ese momento el Rabino antes de que llegue la hermana unas horas antes se acercó con su chamash con su ayudante en su casa y le dijo vamos a hacer una estrategia mi hermana está a punto de llegar en una hora no voy a ir por ella a la estación de tren ni mucho menos voy a esperarla aquí en la casa pero ni siquiera vamos a hacer como si la casa está solitaria apaga todas las luces de la casa vamos a subirlos a una alcoba arriba en una esquina escondidos abajo de las ventanas que no nos vea ella va a tocar el timbre va a tocar la puerta una dos tres cinco diez veces y nadie va a abrir y nadie va a contestar quiero hacerle ver y hacerle sentir que no hay nadie en casa que la plante pero jajam porque va a hacer eso la señora viene con muchísima fe con muchísima esperanza de su verajá y viene de una ciudad lejana viene horas viajando porque está vacilada en estos momentos no es tiempo para vaciladas le dijo no son vaciladas y no estoy jugando a las escondidillas lo que quiero hacer te vas a dar cuenta más adelante cuando la señora llega a la ciudad esperaba ver a su hermano en la estación de tren para recibirla pero ni sus luces bueno dice seguramente ha de estar muy ocupado repartiendo bendiciones y atendiendo gente en la casa y por eso no vino cuando llega a la casa toca la puerta y se le hace raro porque pensaba ver tumultos de gente alrededor y no la casa estaba completamente vacía porque el jajam había planeado que ese día no habían citas para hacer sentir que la casa estaba completamente abandonada y no había nadie toca la puerta nadie contesta voltea las ventanas está completamente la casa en penumbras está oscuro completamente vuelve a tocar la puerta no nadie contesta no hay nadie hasta que después de media hora de intentar la hermana se rinde y dice mi hermano me plantó mi hermano seguramente salió de viaje no le dio importancia a la verajá que yo necesitaba la situación y la verdad ya no tengo esperanzas en él ya no tengo esperanza alguna el hermano el rabino está viendo desde la ventana por un orificio sin que ella lo vea él está viendo cuál es la reacción de esta señora en el momento que la señora se echó unos pasos para atrás ya en desesperación que no hay nadie levanta los ojos al cielo y le pide a Dios Dios mío ahora sí ya no tengo a nadie más que a ti ahora sí no tengo en nadie en quien confiar más que en ti Boreolau te pido por favor me ayudes con X, Y, Z etcétera etcétera en ese momento el rabino le dijo a su shamash bájale ya y ábrele la puerta y que entre y le voy a dar claro que sí una verajá qué es lo que quiso hacer el rabino con esto lo que quiso hacer el rabino con esto es que cuando ella iba a acercarse con el rabino la fe no iba a estar plenamente en Dios sino iba a estar en él porque sabía que sus verajot cuentan y Dios las escucha etcétera y le dijo el rabino si tú vas a confiar en mí entonces mis verajot no funcionan pero si tú confías plenamente en Dios ahora que creíste que no estaba pusiste y depositaste tu confianza plena y absolutamente en Dios entonces ahora sí te voy a dar una bendición y créanme damas y caballeros que esa es la manera que hay que pedir que hay que rezar y cuando una persona va a pedir bendición eso es lo mismo si no estaríamos rayando en idolatría si una persona va a pedir una verajá un rabino y cree que el rabino tiene en sus manos la solución y que el rabino en su bendición tiene un poder especial estarías dándole poder a otros a otro ser que no es el ser supremo que es Akadosh Barbu que es Hashem y eso sería una esencia vamos a llamarle así de idolatría sin embargo si una persona va con un rabino y le pide una verajá entendiendo que a lo mejor vamos a explicarlo así tiene palancas con Dios está más cerca por su nivel espiritual de Dios y por eso le pides una verajá a él entonces está correcto pero entendiendo que el que te va a dar la solución es Akadosh Baruch eso es rezar de verdad rezar de verdad es entendiendo que Hashem es el que tiene la llave de la solución de mis problemas y entendiendo que Dios es todopoderoso así le damos una connotación a Dios Dios es todopoderoso que es todopoderoso que a pesar que en el planeta tierra te dijeron que es imposible los expertos para tu caso te dijeron que es imposible hay alguien por encima de ellos que todo lo puede que es todopoderoso y que para él no hay imposibles si te aferras a él si te abrazas de él y le rezas a él con esa confianza y esa fe que no hay imposibles para Dios aunque los terrenales te hayan dicho que sí es imposible ese rezo que haces entendiendo que Dios es todopoderoso es un rezo de verdad y si el rezo lo haces de verdad le das mucho power a tu tefila ¿cuántas llevamos? cuatro alegría corazón son realizar actos extraordinarios como el rey David y número cuatro llevar a cabo un rezo pleno de fe en Dios absolutamente de verdad rezo o más bien dicho punto número cinco para darle power a tu tefila el punto número cinco está escrito en el Talmud que desde que se destruyó el Betamidash los portones de la tefila se cerraron así como lo oyen es difícil decirlo pero así está escrito en el Talmud Dios desde que destruye el Betamidash por errores de los judíos en el mundo Dios cierra los portones del cielo y solamente a veces esos portones a veces en ocasiones se abren y se vuelven a cerrar para aceptar los rezos de Am Israel a veces se cuelan por algún orificio para explicarlo de alguna manera que lo entiendan sin embargo hay unos portones que Dios nunca cerró a pesar de que destruyó el Betamidash el gran templo ¿cuáles son esos portones? está escrito en el Talmud los portones de las lágrimas nunca se cerraron cuando una persona reza con lágrimas reza con llanto ese rezo es el más poderoso del planeta tierra la pregunta es normalmente una persona puede llorar de emoción y cuando estás tan emocionado y llorando pues rezas claro que ahí aplica que ese rezo tiene mucho poder cuando una persona está pasando una tristeza profunda rezas de tristeza o rezas en el momento de esa tristeza o de miedo en ocasiones lloras y rezas en ese momento claro que aplica lo que estamos diciendo pero que pasa si una persona está llorando por cualquier otra razón que no son un sentimiento válido vamos a decir estás cortando cebolla y sacas una lágrima puedes aprovechar ese momento para rezar o vamos a decir estás viendo una serie estás viendo una telenovela o como yo por ejemplo cada vez que veo el rey león y se muere Mufasa vuelvo a llorar yo lloro cuando es la muerte de Mufasa estás viendo una película y algo que te causa una sensibilidad y lloras puedes aprovechar esas lágrimas para rezar y automáticamente con esas lágrimas darle power a tu tefilato rezo o no la verdad que pareciera absurdo hasta la pregunta sin embargo hay un hombre que se llama Rav Silberstein y él dice que está escrito Shaare Bima los portones de las lágrimas tú llora por lo que quieras siempre que saques una lágrima de tus ojos por lo que hayas ido aprovecha ese momento para rezar claro que si es una lágrima que viene por un sentimiento especial dentro de tu corazón como dije por una alegría inmensa porque estás sensible por tristeza claro que es todavía más poderoso pero si no es por eso y sacas una lágrima aprovecha yo te lo recomiendo para rezar en ese momento porque tu rezo tendrá mucho más poder que en cualquier otra ocasión punto número 6 la verdad que me estoy un poquito pendiente dentro de estos puntos de que aquí de enlace judío me están grabando y están deteniendo el Facebook del Talmud Toray diciendo que ya te cansaste ¿estás bien? no, no estoy perfecta vas muy bien está perfecta la verdad que ¿quieres? yo lo puedo agarrar ¿estamos bien? no, no, no me da mucha pena pero así se dieron las cosas es la primera vez que lo hacemos de esta manera así que espero que lo estén disfrutando y les esté llegando la transmisión de manera correcta punto número 6 está escrito algo fundamental y maravilloso para darle más power a la tefilá cuando los jajamim estipularon hace aproximadamente más de 2000 años los rezos es decir el texto de los rezos shahrid miha y arvid lo estipularon en algo que se llama amida amida es cuando te pones de pie y haces el rezo que contiene esa amida 18 verajot originales ¿por qué digo que son 18 verajot originales? porque hoy por hoy tenemos 19 quiere decir que hace más de 2000 años se estipuló una amida un rezo de la mañana de la tarde y de la noche que es el mismo con 18 bendiciones en tres semanas en shabbat es diferente pero hablemos de los de en tres semanas son 18 bendiciones hoy por hoy tenemos 19 ¿quién inventó ese número 19? ¿de dónde salió? ¿cuándo apareció? lo que pasa es que después de unos años que se había estipulado la amida con 18 bendiciones en el tiempo de hace a lo mejor 1800 años cuando el nací el líder el presidente tanto económico político y espiritual del pueblo de Israel se llamaba Rabán Gamliel y empezó a ver una ola muy grande en el mundo de herejía existía herejía por todos lados y lo más importante o el miedo más grande que tenían era que empezaba a permear en la fe de los judíos de no creer en un ser supremo entonces Rabán Gamliel dijo tengo que hacer frente a esto yo como líder espiritual del pueblo de Israel tengo que parar esta ola de herejía que hay porque si no el judaísmo en su ideología se va a terminar tarde que temprano ¿qué decidió hacer? decidió establecer una bendición más a la amida que se dice hasta hoy en día que es la verja que todos conocemos que la hacemos diariamente tres veces al día de la amida que es la verja de la minim terminando diciendo que quiere decir que arranque la herejía y a los herejes del mundo que quiere decir que arranque ese sentimiento de herejía que cambie la ideología de aquellas personas que no creen en Dios ¿por qué lo hizo así? y de verdad que lo logró es decir detuvo la ola de herejía ¿por qué lo hizo así? porque él dijo si yo lo estipulo en la amida si yo lo estipulo en los rezos diarios lo que voy a lograr es que todos los judíos a la vez diariamente tarde mañana y noche digan este rezo por lo tanto mi consejo número seis para darle más fuerza y más poder a la tefilá es trata de hacer un rezo en común unidos cuando hoy por hoy tenemos estos aparatos que tienen redes sociales y que en un botón en un clic puedes unir a mucha gente haciendo cadenas por ejemplo de teiling eso le da mucho más poder a la tefilá no es lo mismo si yo rezo por algo yo solito a que si yo y me y cualquier otra persona que esté a nuestro alrededor o a distancia por medio de estos aparatos inteligentes si a la vez todos los seres humanos rezamos por un mismo fin al final la persona le da mucho más poder a su rezo le da mucho más poder a su tefilá por eso es que es tan importante hoy por hoy que estamos viviendo esta situación entre paréntesis del coronavirus y por eso que estamos aquí a distancia y no nos estamos viendo en físico y en presente es muy importante que no nada más recemos de a uno sino que nos juntemos no físicamente porque ya no hay rezos con minian pero que si en mente y en corazón lo dije al revés en corazón y en mente que recemos todos por un mismo fin cada quien desde su casa pero que se hagan a la misma hora yo he recibido un whatsapp de que todo el mundo a las 7 de la tarde tanto en Israel como en México como en Europa como en América como en donde sea van a rezar un mismo capítulo de Teilín para que se mejore la situación eso es real eso le da mucho poder Ramán Gabriel utilizó esta verajá número 19 en la midá porque dijo si lo estipulo en la midá voy a lograr que todos los judíos todos los días recen por una sola cosa y cuando todos los judíos rezan por una sola cosa a la vez por un mismo fin la unión señores hace la fuerza quiero hacerles un ejemplo de como la unión hace la fuerza que es interesante y por eso estoy haciendo así ¿cuántas divisiones tienen en su dedo? espero que todos los que me están viendo estén haciendo lo mismo que yo estoy haciendo en este momento en los dedos tenemos tres divisiones en nuestros cuatro dedos solamente en el dedo pulgar tenemos dos divisiones ¿cuántas divisiones en total tenemos entonces en las dos manos? son tres divisiones por cuatro dedos doce más dos del pulgar son catorce son catorce de una mano más catorce de la otra mano son veintiocho ¿cuánto suma la palabra koaj? que koaj es fuerza koaj suma también veintiocho la kafe es veinte la jete es ocho es veintiocho cuando nos estrechamos las manos quiere decir no en físico porque ahora no lo podemos hacer pero cuando estamos unidos verdaderamente y le pedimos a Dios por una sola cosa por un mismo fin la unión señores da koaj la unión da mucha fuerza la unión hace la fuerza entonces el tip número seis es juntar en cuerpo y en alma y en mente no físicamente sino cada quien desde su flanco juntar un mismo rezo para un mismo fin ese rezo no tiene obstáculo no tiene límite y ese rezo puede cruzar fronteras y punto número siete y último para ir cerrando con nuestra clase del día de hoy hablando de la vida que estábamos mencionando en el punto número seis yo no sé si ustedes se fijaron pero estas diecinueve bendiciones que tenemos están divididas en tres en tres etapas o en tres secciones muy particulares número uno es la etapa o la sección de las alabanzas a Dios desde que comienza hasta la verajá de Atakadosh no sé si la ubican la verajá de Atakadosh ahí son puras alabanzas a Dios ahí no le has pedido absolutamente nada nada más le estás diciendo Dios eres grande eres poderoso eres único etcétera etcétera de la verajá de Atakadosh que es la parte media de la amidad hasta la verajá de Mudim Manajnulaj ahí son puras peticiones a Dios le pides a Dios inteligencia le pides a Dios parnasal le pides a Dios salud le pides a Dios refuá le pides a Dios que escuche tus tefilot le pides a Dios el Mashiach le pides a Dios que regrese las casas de los jueces etcétera 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 son puras peticiones y desde Mudim Manajnulaj hasta el final de la amidad que es la tercera y última sección de la misma son agradecimientos a Dios eso quiere decir Mudim Manajnulaj te agradecemos a ti Dios Ere Baboker Benzahoray noche día y tarde por todos los milagros que tenemos milagros descubiertos y milagros cubiertos ocultos pero estamos llenos de milagros y le agradecemos a Dios Dios en la amidad nos está enseñando como rezar la manera correcta en la cual se reza primero lo alabas es decir primero le demuestras que confías en el porque es grande porque es majestuoso porque es maravilloso porque es todopoderoso después de hacer conciencia que el todo lo puede le pides pero por último hay que ser conscientes de agradecer porque una persona que agradece le da fuerza a su petición a lo que le está pidiendo a Dios en su rezo primero lo alabas después le pides y después acuérdate siempre de agradecerle a Dios una persona que es agradecida con Dios se hace acreedora siempre siempre a más bendiciones por parte de Akadosh Baruch Hu siempre el que dice gracias siempre escúchenlo bien siempre recibe por lo tanto si le quieres dar fuerza a tu tefila reza de manera correcta primero la alabas después pides después agradeces y aunque no estés en la amidad siempre que le vayas a pedir algo a Dios en tu corazón en un momento de necesidad en tu casa o en la oficina o en la calle en donde te agarre en donde estés trata de decirle Dios confío en ti plenamente eres lo más grande del mundo te pido tal y tal cosa pero no me olvido de agradecerte por todo lo que sí tengo en ese momento le estarás dando una fuerza un power a tu tefila inmenso e impresionante pero les voy a dar un tip más la última veraja de la vida que es la número 19 decimos que quiere decir Dios mío danos paz danos vida danos bondad ¿qué estás haciendo ahí? es la última veraja de la vida lo que estás haciendo es pidiéndole a Dios danos x, y, z porque si es una petición está en la sección número 3 está al final de la sección número 3 que la sección número 3 ya dijimos se trata de agradecerle a Dios ya no de pedirle esta veraja de sin shalom debería de ir en medio en la sección número 2 sin embargo no está ahí está en la última parte de la sección número 3 y aquí hay un secreto maravilloso la persona tiene que estar consciente que después de agradecerle a Dios tienes que volver a pedir tal y como lo hacemos en la vida quiere decir que la vida entonces no tiene tres secciones como lo mencionamos al principio tiene cuatro ¿cuáles son? le alabas le pides le agradeces y le vuelves a pedir ¿por qué es tan importante volver a pedir después de agradecer? cuando normalmente una persona agradece puede demostrar que se siente lleno y satisfecho con eso gracias pero si no nada más te digo gracias si no te digo gracias Dios y dame entonces Dios entenderá que no nada más estás satisfecho con lo que te dio sino que necesitas todavía más y que quieres más les voy a dar un ejemplo muy claro si yo le agradezco a Dios por la llegada de un hijo al mundo dirá Dios ah bueno me está agradeciendo y es muy válido y es muy valorado en ojos de Dios que le agradezcas pero no hay que parar ahí Dios gracias por el hijo que me diste y te pido por favor que me lo conserves que me lo cuides que le mandes salud que me lo hagas crecer Dios mío gracias por el negocio que acabo de cerrar me acabas de mandar una parnasá increíble acabo de ganar mucho dinero por eso te pido Dios que lo use para cosas bonitas que lo use para fiestas que lo use con salud que ese dinero tenga braja que me haga bien a mí a mi familia ves cada vez que agradeces que no te baste con el agradecimiento sino conforme a eso que le estás agradeciendo a Dios vuelve a pedir a Kadosh Baruch Hu entonces eso es rezar de la manera correcta le alabas le pides le agradeces y le vuelves a pedir de esta manera tenemos para mi punto de vista el día de hoy siete puntos valga la redundancia muy puntuales en los cuales la persona le puede dar un power a su tefilá inmenso y repito impresionante hacemos un resumen nos despedimos y terminamos número uno reza con alegría tal y como los novios tal y como el sandak tal y como la persona que está festejando con su cumpleaños o tal y como la persona que es capaz de ser feliz en cualquier momento del día pide con alegría reza con alegría número uno número dos reza con todo el corazón no importa si no pronuncias bien no importa si a lo mejor no pusiste la pausa a la coma donde va a lo mejor no leíste lo que tenías que haber leído claro que siempre repito hay que mejorar y hay que tratar de hacerlo y aprender para llevarlo a cabo y superarnos pero mientras tanto entregale tu corazón a Dios o amor a Dios en cada una de las palabras que le platicas y es entonces que le vas a dar una fuerza a tu tefilá increíble número tres haz cosas extraordinarias porque ese mérito de hacer cosas fuera de lo normal es el que utilizó el rey David para que Hashem escuche sus tefilot lleva a cabo cosas extraordinarias como por ejemplo no ofender a las demás personas cuando te ofenden o como por ejemplo pedir por alguien más cuando necesita lo mismo que tú pide primero por lo demás y Dios te contestará a ti número cuatro pide de verdad entendiendo que absolutamente el único que tiene la solución al cien por ciento es Dios y los terrenales son emisarios nada más número cinco May te acuerdas número cinco ayúdanme ahí les voy ahí les voy el cinco claro que se acuerda May ah las lágrimas las lágrimas como no recordar las lágrimas las lágrimas los portones de las lágrimas aprovechen cuando están sensibles de verdad aprovechen cuando están sensibles y abran su corazón y pídanle a Dios número seis pidan también en el momento de eh eh pidan en el momento de este mismo fin cuando se juntan entre varios seres humanos y piden por un mismo fin la tefilá es fuerte la unión hace la fuerza y número siete pedir de la manera correcta alaba pide agradece y vuelve a pedir por eso que le estás agradeciendo a Dios para que lo acrescente para que lo proteja para que lo cuide para que lo conserve y para que todo esté bien señores señoras a todos los que nos están viendo tanto en México como fuera de México porque yo entiendo que tanto en la página del Talmud Torah como en la página de enlace judío no tiene fronteras y esto es internacional así que me están haciendo internacional por aquí eh la verdad que es un gusto enorme en una situación así con nostalgia y a distancia pero a la vez es una situación que me da mucha alegría y regocijo saber de que hay muchas personas atrás de esta pantalla que me están viendo y que me están escuchando les agradezco verdaderamente de todo corazón el favor de su atención espero que más allá de que les haya gustado espero que les haya servido de mucho esta clase les mando todo mi cariño todo mi respeto y mi admiración y toda mi buena vibra y mi buen deseo de de Zrat Hashem con la ayuda de Dios salir de esta situación adversa que está viviendo el mundo entero pedirle a Dios que por el mérito de la Torah que todos estamos estudiando le pido Akadosh Baruj Hu con mucha alegría con mucho corazón juntos todos unidos verdaderamente entendiendo la fe plena en Akadosh Baruj Hu y pidiendo de la manera correcta agradeciéndole primero por todo lo que tenemos pero entendiendo también que necesitamos una solución y una salvación le pido a Dios que esto mejore muy pronto y que Dios quiera volvamos a nuestras rutinas normales a nuestra vida normal y de Zrat Hashem que escuchemos muy buenas noticias les mando un saludo desde aquí desde mi casa su casa porque yo decidí quedarme en casa eso es todo lo que todos debemos de hacer hacer caso a las autoridades y quedarnos en casa para que esto mejore mucho les mando un gran saludo muy muy afectuoso desde aquí y bueno Dios quiera que Zrat Hashem nos escuchemos pronto yo soy Raúl Esquenazi nos vemos y nos escuchamos pronto muchas gracias May que pena no 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 que pena estuvo muy bien ¿te gustó? ¿te gustó la conferencia? estuvo mejor aquí que allá ¿ya no se quejaron de que no se escuchaba? sí que no que no que no no se escuchaba bien pero ya aquí ya estuvo bien aquí ya perfecto ay que bueno no no se escuchaba bien Si.